Es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien El mismo restaurante, pero ella sí le da risa a mis chistes Estoy bien Ella sí se lleva bien con mis amigas Nunca discutimos lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones El sol brilla en la carretera y en el retrovisor Imágenes de ti dicen que se supera un amor con otro amor Pero no puedo verle color al mar Me la paso mirando el cielo pero pasa igual Ella tiene los diamantes para mirar Pero sus ojos azules no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor el sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo Nos vemos bien, nos vemos bien en la mano Y me gusta el verde en sus ojos Y no los comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Y veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Nada es igual, nada Nada es igual, nada Nada es igual, nada sin tus ojos marrones Gracias por ver el video.